No lo sé con el deber y proceda también a uno de esos un plan todos los requisitos ampliados. ¿Cómo ordenes, señor presidente? Así será. ¿Cómo ordenes, señor presidente? ¿Cómo ordenes, señor presidente? Así será. 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 ¡Aleja! 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 En este momento se reanuda la sesión y damos paso a las palabras del presidente electo, Gustavo Petro Urrego.